hoy no vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo agregar una un familiar que sea padre en este en este facebook lo cual es bastante fácil bien nos vamos a ir aquí en la información después de eso nos vamos a ir aquí en informe aquí perdón acá donde está nuestro nombre información después familiares y relaciones y aquí vamos a agregar a la opción de padre entonces aquí en padre vamos a poner pues a la persona que es pues esta persona aquí yo por ejemplo pues es un ejemplo ponemos a nuestro padre aquí pues vamos a poner públicos o amigos amigos o solo yo dependiendo de que de cada quien quien quieres que vean pues la opción está aquí después de eso vamos a darle en la opción que dice aquí guardar y le enviará una notificación a la persona que se está aquí la mirando notificación diciendo que tienen que activar tienen que aceptar la notificación por ejemplo es esta que está indicado como su padre aquí la vas a dar a aceptar o ignorar la otra persona que tú que tú me mandaste su solicitud cuando se la mande esto dejará de decir pendiente ya sabes que te gustó el vídeo dale conmigo y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo